Como Dios, nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Muy buenos días hermanos, hoy día vamos a hacer la lectio. Antes de hacer la lectio, vamos a hacer una pequeña oración. Hoy vamos a disponer nuestra alma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísimo Esposo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísimo Esposo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísimo Esposo. Espíritu de Dios, ven, llena nuestra alma, suelta nuestra lengua, destapa nuestro oído. Háblanos qué es lo que hoy día nos vas a decir a través de tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy día vamos a ver el Evangelio de Lucas 2, 36, 40. En aquel tiempo había una profetisa Ana, hija de Emanuel de la tribu de Acer. Era una mujer muy anciana, de jovencita, había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que ordenaba la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robustiéndose y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio vamos a meditar de esta mujer Ana, una mujer piadosa, una mujer de mucha oración y entrega. Ella tuvo una vida de casada de siete años, pero cuando ella enviudó, ella no se entregó al mundo. Ella se entregó al Señor. Ella se dedicó al Señor en oración, en ayuno. ¿Por qué le dicen acá, una mujer profetiza? Porque ella, siendo viuda, no se angustió, no sufrió, no vivió ese luto de decir, ¿por qué yo viuda? No. Ella se entregó a la iglesia, se entregó al servicio, al servicio a Dios. Ella, para poder entregarse, para poder amar, para poder servir, comenzó a empaparse de leer las Escrituras. Y ella, le dicen profetiza, porque ella comenzó a enseñar de lo que ella había aprendido, de lo que el Señor le había regalado. Ella vivió hasta sus 84 años, verdaderamente, día y noche, en la casa de Dios. Vivió de una entrega total, una entrega total de oración, de mortificación, de ayuno. Fue una mujer que dio toda su vida, se donó, se consagró, se consagró a nuestro Señor Jesús. Y el Señor, gracias a esa entrega que ella tuvo, esa entrega que ella tuvo al Señor, le dio la gracia para ella ver en ese momento, como le dio también a Simeón. Ellos fueron, ellos fueron, ellos fueron las personas que el Señor escogió para que vean en ese momento, donde la Virgen María se presenta en el templo con José, al niño Jesús. Esto estaba escrito en la ley de Moisés, y el Señor le da la gracia a esta mujer. A esta mujer profetiza, a esta mujer que vivió día y noche. Día y noche vivió esta mujer en ayunos. Día y noche vivió en entrega, se donó. Ella, cuando ella vio ese momento tan importante, donde la Virgen María llevaba al niño Jesús en sus brazos, ella comenzó a hablar que era el Hijo de Dios, porque ella sabía, ella estaba llena del Espíritu Santo, porque eso es lo que el Señor da cuando uno llega a tener esa intimidad. Cuando uno ya llega a tener esa intimidad, esa relación con el Señor, el Señor nos permite, permite ver las cosas de Él, las cosas divinas. Y eso es lo que el Señor hizo con esta mujer, con Ana. Entonces, ¿qué nos deja este Evangelio? Es que nos hace un llamado, tanto para las mujeres como para los hombres, de entregarnos, entregarnos por completo al amor de Dios, entregarnos al servicio, entregarnos a la caridad, a las obras. No solamente podemos vivir en oración y mortificación, también tenemos que tener caridad, humildad, obediencia, como lo tuvo esta profetisa, esta anciana, porque ella dejó de lado su vida por entregarse al Señor. Hizo mucho en ese tiempo. Entonces, nosotros podemos imitarla a ella, la podemos imitar a ella sirviéndole al Señor. Y después de Dios, nadie como María. También acá nos habla de ese momento donde Jesús crecía en sabiduría divina. Él vino a vivir, acá Jesús vino a vivir en esta tierra. El Señor lo envió a vivir en la parte humana. Pero también el Señor lo hacía crecer en la parte espiritual como hijo de Dios. Entonces, ¿qué vemos en este evangelio? Es que el niño crecía en su sabiduría divina como hijo de Dios. Muy bien, hermanos. Hoy vamos a hacer una oración en agradecimiento por esta lectura que el Señor nos está hablando. Nos enseña a vivir para Él, a vivir en oración, en una entrega total para el Señor. Y después de Dios, nadie como María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, te damos gracias, mamá. Gracias, Madre Santísima, porque tú estás aquí presente. Estás aquí como estuviste en ese momento presentando a tu Hijo a la hora de San José. Te pedimos, mamá, que nos guíes, nos guíes como la guiaste tú también a esa mujer, a esa profetisa, Ana. Te pedimos que nos ayudes a ser de servicio como ella, a dar servicio para nuestro Señor Jesús. Señor Jesús, ayúdanos en este camino tan lindo para seguir su ejemplo de esta profetisa. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mamá. Gracias, amado Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Maldíbranos de todo el mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Amén.